Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Brothers in Arms, EARN IT IN BOOT, y continuamos donde lo dejamos, en este pueblito lleno de alemanes, y recordemos que en el video anterior nos dijeron, esto es prácticamente una misión suicida, así que, eso me libera un poco de responsabilidad respecto a mi equipo, aunque la voy a decir verdad, ustedes han visto la serie gente, he tratado a mi equipo y a todas las misiones como si fuesen suicidas, y bueno, así que, que diferencia hay con esta, para nosotros ninguna, soy un pésimo líder de escuadrón, a ver vengan conmigo, llévanme a flanquear por favor, pero por donde están metiéndose que están todos heridos ya, que en uno de los nuestros, no me sorprendería para nada, cuidado, lanzó una granada, ay no mató a ninguna, pensé que le iba a matar a los dos, dije esa granada fue perfecta, la lancé hacia donde se están moviendo, no sé a donde están y, claro por supuesto cayó muy mal, a ver ustedes quién saca, ustedes sí, así mismo, síganme, una granada bien puesta, va a ser perfecta allí, encuentro la caja de Panzerfaust que hay junto a la MG para destruir el tanque enemigo, ok, juego, muchas gracias, no tenía idea que había un tanque enemigo, ah ok, ahí está, bien, vengan para acá, vamos, déjame eliminar a uno por lo menos, gracias, ahí estaba vivo, estaba agachado, y esa mancha de sangre que hay detrás, what the fuck, ok, bien, estoy absolutamente atrapado acá, pero me sorprende que haya podido saltar esa cosita, a ver, que hacemos gente, vamos a tener que dejar un escuadrón allá como para que mole, y estos sigan acá, y el tanque no nos deja pasar para encontrar la MG, pero que pésimo lanzamiento de todo, listo, suprimidos, están suprimidos, what the fuck, sigue, está herido, no me digas, que por el otro lado está el tanque, por acá está la MG, pero el tanque se movió, el tanque se movió, significa que esto lo puedo pasar por acá libremente, ignora el tanque, necesito munición, no tengo nada de balas, dijeron que había Panzerfaust acá, no veo nada, y estoy extremadamente herido, cúbranme soldados, dijeron que había una caja de Panzerfaust al lado, yo sigo sin verla, intento no exponerme, especialmente ahora que no tengo nada de vida, que alguien me dé munición, vengan acá, creo que todos tenemos la misma cantidad de vida que más con él, ok, Campbell, adiós, y justo iba a decir, hay que mantener cubiertos por, creo que vamos a partir al principio, si no guardo nada esto, ok, despauso cuando volvamos acá, así que nos vemos acá, o sea, cuando ustedes saben con lo que me refiero, bueno gente, ouch, sé que está pasando, ¿saben qué?, corramos, largamos una de acá, llegamos acá, con el cuadrón un poco más completo, todos un poco heridos, y ¿saben qué?, no sé dónde están los tanques, no sé dónde está nada, así que, ¿saben qué?, puchemos, puchemos, me da exactamente todo lo mismo, puchemos, o mejor dicho, vengámonos por acá, está mucho más sanito, ¿cierto?, jajaja, siganme por acá, Campbell, Campbell, deja dispararle a mis soldados, no le di ni uno, tenía la cabecita ahí, asomadita, no le di ni uno, no maté a ni uno otra vez, pero, ah, que detesto esto gente, jodería darnos al menos, ese punto, pero, ah, murieron todos, pero, ¿dónde se fueron?, pero mira, me están acorralando, pregunta al millón, guardando avances, bien, vamos a responder de acá, da lo mismo, que pase, jajaja, ya matenme, me da lo mismo, jajaja, en algún momento yo pensé que el juego, al ser como una expansión del uno, había mejorado ese aspecto, de al menos tener una especie de bonificación, de puntería, por llamarle de alguna manera, respecto de los alemanes que están al descubierto y que disparamos, pero no pasa nada, si, lo mejor es que me maten un par de veces para respawnear con todo el equipo, miren como estamos de vida, el juego, mágicamente, llegamos a un punto de guardado, y, bien, da lo mismo todo, respawnear acá, tienes que dejar el tanque de los lanzacuentes para poder destruirlo, voy a esperar que me maten, después de todo, miren como estamos gente de vida, de todo, lo mejor es que nos mate lo suficiente para poder respawnear con el escuadrón, con todo el equipo, con todos los papullos, se siente que cada pantalla de carga es una, es tener la cara de calcetín duro juzgándonos por lo que hacemos, jajaja, hagamos un intento de speedrun, lo malo también es que tampoco se puede correr, no podemos sprintar, imagino que el juego lo quiso así también para evitar hacer las cosas que hemos hecho hasta ahora, que avanzar hasta que salga la partida guardada, pero gente, en serio, la última partida guardada que sacó el juego de acá, salió por salir, no lo intenté, yo avancé nomás intentando pillar a los alemanes por detrás, pero el juego no guardo solos, ahí está, ahí nos está cuestionando. Bien, ahora sí gente, recomienza el juego. Ay juego, nos da tantas alegrías. Ok, entonces hay ametralladoras, hay tanques, hay de todo. ¿Pero cómo están heridos? Ah, porque están ahí. No estamos saliendo con granada, parece. El pan que está detrás, ahí sí, ya. Bien, y por acá no hay camino, simplemente ser atrapado por el tanque. Uy, me está mirando a mí. Ah, ni uno, ni uno, ni un solo tiro le llegó a ningún alemán de esos. ¿Quién me está disparando? ¡A puchen! ¿Saben qué puchenes? Se me está molestándose bastante. Y por supuesto que ahora exactos están... Uy, uy, eso. No, eso, eso, sigando más, sigando más. Debería haber por acá un antitanque. Ah, debería poder... Me quitaron algo muy bonito al juego, que era poder subirse por detrás de los tanques y destruirlos. Ahí vienen más alemanes, con cuidado. ¡Cuidado! ¡Lanzo una granada! ¡Lanzo una granada! ¡Ay, cayó pésimo! ¿Dónde está el antitanque? Estamos al lado, acá. Pasamos las líneas enemigas. Y todo eso. Pero no hay ni un antitanque. Ok, estamos en una situación un poco más tranquila. Dime, ¿dónde hay tantitanques? Espero... El juego me dijo al lado del AMG. No veo nada. No veo absolutamente nada. Me quedo sin granadas también. Me estoy quedando sin munición. Qué mejor. Intentaré flanquear y matar a los alemanes que están por acá. Ok, pero sí con cobertura, sí con cobertura. Cinco balas para eliminar al que queda vivo. No fue suficiente. Báilale, báilale el del árbol. Ahí sí. Pero ¿por qué dejó...? Ah, porque se me acabaron las balas. Por eso dejó de disparar. Ja, ja. Pero miren ese tanque. Lo hubiésemos destruido hace como dos horas y el juego hubiese sido correcto en cuanto a su... Apreciación de que, mira... Ahí están los antitanques. Ahí están los antitanques. Pero de cualquier manera que esté allá que siga molestándolo. Entonces... ¿Dónde están los antitanques? Ah, están justo acá. Maravilloso. Espero que no me vea. No está... Pero... Pero el juego es tan desagradable. Eliminé a todos, absolutamente a todos los nazis desde detrás de las líneas enemigas. Y ahí está nuevamente cuestionándonos. Ok, al menos ahora sabemos dónde está. Nos vemos allá. Bien, llegamos detrás de líneas enemigas después de tres horas. Sí, me van a matar, ¿cierto? Porque está el tanque girándose y me está viendo la cara. Escóndete, escóndete, escóndete. Sí, todos sabemos quién... Necesita más de uno para destruir al tanque. Exacto, déjalo pirándose a tu parte donde está la ametralladora. Eso no hizo nada. Sí, boté la ametralladora. Soy el peor sujeto de todos. ¿Bastará con este? Vamos a suponer que sí, no queda otra. ¿Lo destruimos? Bien, agrúpense todos. Esto está horrible, gente. Al menos nos asustamos. Bien, dejé mi MP... Mi MP40, mi Thompson. Ah, aquí está mi Thompson. O mi M1... Lo mismo. Vamos ahí, cubrense ahí. Bien, bien, estamos avanzando. Mandarles por el mandala. No tengo granadas. No quiero ni mostrarme, gente, porque... Ya, puchemos todos, puchemos todos. Vamos, 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 vamos. ¿Tengo nueve balas? ¿Tengo nueve miserables balas? Vale, mucho mejor de lo esperado, dame balas. What the fuck? ¿Hubo partida guardada o algo? No. Ok, bien. Continuar. Nos está juzgando. Toda América parte 2. Ok, no hubo diálogo, no hubo nada. Simplemente avanza, ya. Despeja la ciudad. Vayan ahí, agarren posición. El escuadrón de asalto que me siga. Sí, pasé yo. Todo mi escuadrón que viene detrás de mí va a ser uliterado. Puchemos, puchemos. Estamos parciendo el nivel, así que me puedo dar ese lujo. Esa granada pensé que iba a hacer algo de daño. No sé qué está pasando, pero... Sigamos. Vamos, están descubiertos, maten a alguno alemán. Había un... un 88 acá, ni lo habíamos visto. Hay una MG por acá. Obviamente está acá y me voy a asomar estúpidamente. Jajajaja. Sabía que lo que hacía era demasiado estúpido y aún así lo hice. Bueno, todos lo hemos hecho alguna vez en la vida, ¿o no? A ver... ¿Se nos quiere dejar sordo este juego? ¿Las cúranse ahí? ¿Las cúranse ahí? ¿Las cúranse ahí? Si tan solo puedes asaltar estas cosas, pero nuestros soldados son bastante limitados respecto a ese punto. ¡Pero ya murió March! Y... ¿Nos crachó el juego? ¿What? What the fuck? ¿Qué pasó ahí? Todos asaltan, todos asalten. Vamos, vamos, vamos. Me da lo mismo todo. Además que murió ya todo un escuadrón. Ah, pero juego. Juego, please. ¿Qué está haciendo este tipo? Ah, es un antitanque. Yo lo miré así como, ah, ¿qué está haciendo? ¡Ah! Bájate de ahí. ¿Dónde...? ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cuánto resistió ese sujeto? ¡No, hay otro acá! ¡Están acá! ¡Ven a matar! ¡Ah, pero...! Ok, esa no cuenta porque... El juego se... O sea, ese ruido creo que lo crashea. Lo hace frisear más que crashear. No sé ni sé a dónde... Ah, cayó esa granada. Otra granadita. Vamos, con violencia, con violencia. No, no, pero... Y con munición. Con violencia y con munición. ¡Ese boche! ¡Ese boche! ¡Ay, pero qué terribles granadas que lanzamos! Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Bien, eso sí, salió bien. ¡Uf! Pregúntate con Doyle, busca los botes de humo naranja que también se usan para pedir apoyo aéreo. ¡No creo que debamos quedarnos! ¡Muy bien! ¡Ahora quién va por la izquierda! ¡Mierda! 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 ¡Tenemos que retirarnos! ¡Mierda! 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 No aguantaré, sargento. He usado todo lo que tenía para resistir. Ok, reventaron a nuestro amigo. Literalmente fue reventado. ¿Cuántas veces hablamos de este juego como reventaron a nuestros soldados? Lo vimos, ahora lo pudimos ver. Reventaron a nuestro amigo. Y nuestro otro amigo acá con un agujero en el pecho. Un agujero bastante grande. Bien. ¿Qué podemos hacer respecto a ello? Seguir atacando. Olvidé que no podemos saltar cosas básicas en este juego. Ya, vamos, vamos, vamos. Esto es venganza, la venganza, la vendetta. ¿Cómo destruimos el tanque? Podría hacerlo si me permitiese hacerlo del juego anterior. O tal vez con esto. Hay dos tanques. Wow. La punta. ¿Otro más? No sé cómo no me han matado todavía. Bien. Me salvé justo a tiempo. Falta este, sí. Ah, sé que por delante va a costar un poco más, pero, pues. Me voy a renunciar a mi cajita de Panzerfaust. Está justo acá al lado. No sé si lo lanzo mal. Tiene que tener más espacio para que lance el cohete o qué. Pero como que cae así. No, voy a suponer que lo estamos haciendo bien. Porque ya está empezando a humear. Es un avance. ¿Qué es lo que queda ahí vivo? Un valiente. Es un sujeto muy valiente y idiota. Debería suicidarse como el resto para poder salir de este caos llamado guerra. ¿Por qué ese ruido? Dame balas, dame balas. ¿Quién eres tú? March. Bien, March. Tú serás recordada como el que aguantó hasta el final. ¡Uy, me asusté! ¿Dónde rebotó esa granada? La escuché rebotar antes. Rebotó en el árbol, parece. Apucha, apucha, apucha. Cuanto más quedan en esta ciudad. Partía guardada, algo por favor. ¿Hacia dónde hay que ir? Es el radar, claro, dice ahí, pero ¿dónde está el camino? Guardando, bien. Partía guardada. Más alemanes. No me quedan granadas. ¿What the fuck? Ay, me, 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 me contra-flanquearon. Bien, me estoy quedando sin munición otra vez. Ven, March, dame munición, por favor. Ni un uno. No matamos ni uno de los que está girando por ahí y por acá. Hay un antitanque, también 88. Por eso lo vi. No, hay más que vino por acá. No. No, pelaope. A ver, eh, neutralicémoslos y los puchamos. Puchada, 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 puchada. Vamos, vamos, vamos. Ups. Bien, bien, bien. Sígueme. No, pero ¿qué pasó? Ay, había más allá. Tanto que me iban a venir a puchar, están justo acá. Sálvame, March, sálvame, March. Que estén los Simpsons. Sálvame, March. No, ¿cómo estoy vivo todavía? No. ¿Cómo sobreviví tanto? Ok, gente. Despausamos hasta que estemos llegando a la... Ah, estamos prácticamente acá. Vamos, entonces. Sí, pensé que había guardado más atrás del juego. Así que sí, vamos a ganar más. Ven acá, March. Paría hasta el 80. Yo... Ok, lo recordaremos, me imagino yo. No me quedo más que franquear a todos los antitanques y todas las cosas. La única manera es como que podría sobrevivir a esto. Una granadita que ni siquiera tengo. No, granada. Por detrás. Creo que lo mejor es respawnear con todo el equipo, no queda otra. Pero son tres y yo soy solo uno corriendo acá suicidamente. Sigo vivo, no sé cómo. Y no sé cómo todavía no estoy sordo, tal vez ya lo estoy. Pero no le doy nada, me queda una sola carga. ¿Y con qué peleo ahora? Hay que suicidarse, no tengo más. ¿Qué más podía hacer? ¿Qué más podía hacer? Sigamos respawneando hasta que salgamos con todo el equipo y nos cerramos todo el problema. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Y tú dame munición, por favor. Eso es. Porque probablemente termine peleando esto solo. Muy bien, gente papulla. Sí, estamos sordos otra vez. Respawneamos ya con todo el pelotón. Ya, puchén, puchén. Ya, esto es con violencia, esto es con violencia. Bien, bastante bien, bastante bien por acá. Vamos, 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 vamos. No, 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 puchén, no, puchén. Ahí, ahí, así nomás, así nomás. Normal, normal, normalito, normalito. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más puede hacer? Pregúntate ese que está totalmente sin cubrirse, por favor. Ah, pero qué idiotas más grande. Ya, síganme, síganme. Ahí perdimos todo el pelotón. Ya, puchén ahí, puchén. Dígame a lo mismo, puchén en la titanque una vez por todas. Pero, pero, salvenme. Están descubiertos, matenlos, matenlos. Bien, completado. Qué terrible. Pon un bote de humo en lo alto de la colina para señalar vuestra posición. Ok, ¿dónde está la colina? Pero estamos en la colina. ¿Y ahora qué? Me sale mucho mensaje al mismo tiempo. Pero nos van a caer un bombardeo acá, ¿cierto? Ah, bien. Llegaron un poco tarde los tanques. Es asombroso lo rápido que se descontrola una situación. Lo hizo bien, sargento. Ayudó a cumplir un objetivo muy importante. Si la 82 no hubiera tomado sans saber, conquistar Cherburgo habría sido muy difícil. ¿Qué ocurre, sargento? Verá. Es que creí que podría lograr lo que Baker no había hecho. Pero no fue así. Le fallé a Doyle. No le falló, hijo. Hizo exactamente lo que tenía que hacer. Sin duda. Igual que el sargento Doyle. Y debe sentirse orgulloso. Has desbloqueado un contenido a la del importe. ¿El final otra vez? ¿No había otra misión que se llama El final? O cinemática, o lo mismo. Eso fue cinco días antes. Recuerdo que de camino a San Martín no dejaba de hablar de él. Era como la autobiografía de Doyle. Mi nombre completo es Seamus Doyle. ¿Sabes? Seamus era el nombre de mi padre. Lo cual es raro, porque yo nunca le conocí. Así que nunca he comprendido por qué mi madre me puso ese nombre. Y mi madre es así, que era un personaje. Una vez me hizo lavar los platos a las tres de la mañana. La verdad es que cocinaba como nadie. Pero, ¿a qué olor? Y una vez pilló a mi hermana besando al chico y le cerró el vestido cosiéndolo. Pero... Le gustaba hablar. Creo que no tengo más preguntas. Lo que ha contado es importante. Podemos aprender muchas cosas. Sargento Harshock, vaya a descansar un rato. Aún hay mucho que hacer antes de descansar. Has tardado mucho. Tenía mucho que contar, Sam. ¿Nombre y rango? Cabo Sam Corrión, señor. ¿Qué tal con el coronel Marshall? Ya sabes, contando batallitas. Sí, yo también. Deberíamos escribir un libro. Baker y Red. En el infierno y el cielo. ¿Por qué no Red y Baker? Porque me extendieron antes que a ti. Visto así. Si volvemos a Inglaterra, te invito a un whisky. Me gusta whisky. EARNED IN BLOOD Y bueno gente, así es como termina Brothers in Arms, EARNED IN BLOOD. Hermanos en Armas, ganado en sangre. Bastante buenas las niveles finales. Pero bueno, las palabras finales en el respectivo review editorial, que va a ser muy cortito. Porque ustedes vieron que a todas luces este juego es simplemente una expansión del juego anterior o del primero. No es un juego 2 o un juego 3. Oh, miren, Scott Velasquez. Así que no hay mucho más que referir a este juego. Salvo algunas cositas nuevas como contar la historia o qué sé yo. Pero eso lo veremos ahí. Así que bueno, si les gustó el video recuerden suscribirse al canal. Síganme en Twitter, agrega más Facebook. Síganme en Instagram también y compartan el video con tus amigos para que de esa manera podamos ser así. Muchos más. Que estén bien, nos vemos. Chau, chau.